qué tal amigas y amigos seguidores del canal cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de convocatorias en méxico en este vídeo les voy a proporcionar la información referente al programa de apoyo al autoempleo financiamiento de microcréditos para actividades productivas de autoempleo voy a ser muy claro y muy específico esta información la pueden encontrar en la página web de convocatorias méxico puntocom aquí entonces vamos a brindarle todos los requerimientos los detalles referente a este programa de apoyo al autoempleo de los apoyos que van desde los 3 mil a 25 mil pesos en microcréditos quiero comentarles que es importante que ustedes vean el vídeo completo para que aclaren todas sus dudas conozcan los requerimientos y todos los detalles de lo que viene siendo este programa así que iniciamos referente a es todo lo que viene siendo este programa de apoyo al autoempleo 2021-2023 financiamiento de microcréditos para actividades productivas de autoempleo los apoyos que van desde los 3 mil a 25 mil pesos que son los microcréditos tasa de interés ordinario de 0.25 por ciento quincenal fija sobre el saldo total de crédito apoyo individual y grupal la forma de pago es quincenal y el plazo de pago es de seis meses a 12 meses miren aquí tenemos una una tabla una un recuadro donde tenemos información referente a los tipos de apoyos de autoempleo el financiamiento de microcréditos para actividades productivas de autoempleo los microcréditos se otorgan de un esquema gradual que se considera cinco productos financieros los cuales permite a las personas solicitantes acceder a mayores montos siempre que hayan liquidado el crédito anterior y hayan mantenido un buen historial crediticio así que estoy seguro que si se alcanza a percibir en sus dispositivos de lo contrario pues también pueden ingresar a esta página les estaré dejando el enlace aquí en la descripción del vídeo aquí tenemos lo siguiente los tipos de apoyo se conforman por niveles de crédito y tienen las siguientes características en el primer nivel de crédito tenemos la siguiente información primer monto mínimo tres mil pesos en el segundo monto está máximo cinco mil pesos la tasa de interés ordinaria es de 0.25 por ciento quincenal fija sobre el saldo total de crédito la plaza del plazo de pago es de ocho meses y la forma de pago es quincenal en el segundo nivel de crédito está el monto mínimo de seis mil pesos en el segundo monto máximo está nueve mil pesos la tasa de interés ordinaria es la misma del 0.25 por ciento quincenal fija sobre el saldo total del crédito plazo de pago 10 meses y forma de pago quincenal en el tercer nivel de crédito está el monto mínimo de 10 mil pesos monto máximo 13 mil pesos tasa de interés 25 0.25 por ciento quincenal fija sobre el saldo total del crédito plazo de pago 12 meses forma de pago quincenal y el cuarto nivel de crédito es de monto mínimo de 14 mil pesos monto máximo 17 mil pesos la tasa de interés ordinaria 0.25 por ciento plazo de pago 14 meses forma de pago quincenal por último está el quinto nivel de crédito el monto mínimo de 18 mil pesos monto máximo de 25 mil pesos tasa de interés ordinaria 0.25 por ciento plazo de pago 18 meses y forma de pago quincenal requisitos del programa de apoyo al autoempleo lo que los que no tienen registro ante el SAT para lo que vienen siendo este registro del programa de apoyo al autoempleo fondo para el desarrollo social de la ciudad de méxico e inicia tu trámite para obtener tu crédito está en lo siguiente datos de identidad clave única de registro de población que es la curva identificación oficial iné pasaporte o cédula profesional comprobante de domicilio de la ciudad de méxico ya que esto aplica para la ciudad de méxico comprobante de capacitación datos del contacto que vienen siendo su teléfono y correo electrónico de contacto domicilio y teléfonos de contacto en la ciudad de méxico y los que tienen registro ante el SAT está lo siguiente clave única de registro de población identificación oficial iné pasaporte o cédula profesional comprobante de domicilio de la ciudad de méxico y comprobante de capacitación en los datos fiscales está lo siguiente registro federal de contribuyentes con homo clave si aplica comprobante de alta ante el SAT si aplica cédula fiscal si aplica comprobante de domicilio fiscal si aplica y documento que acredite una nómina contratada a través de una tercera persona si aplica registro ante el IMSS o Infonavit documento que acredite la nómina del personal inscrito al IMSS reporte de crédito especial emitido por el buro de crédito o por el círculo de crédito estado de cuentas bancario de la empresa de los últimos meses a partir de la fecha de solicitud de crédito estados financieros de los dos últimos ejercicios fiscales por una persona titulada en contaduría pública y declaraciones anuales de los dos últimos ejercicios fiscales y en los datos de contacto está el teléfono y correo electrónico de contacto domicilio y teléfono de contacto en la ciudad de méxico y los micro créditos se otorgan en un esquema gradual que considera cinco productos financieros lo cual permite a las personas solicitantes acceder a mayores montos siempre que hayan liquidado el crédito anterior y hayan mantenido un buen historial crediticio y ahora aquí está lo siguiente el contacto o más información aquí está lo que viene siendo el correo electrónico que pueden encontrar en esta página para que ustedes puedan obtener más información ahora aquí va lo siguiente que es para el registro al programa de apoyo al autoempleo 2021-2022 fondo para el desarrollo social de la ciudad de méxico e inicie tu trámite para obtener tu crédito miren aquí tenemos un recuadro que dice ingresa con tu cuenta llave de ciudad de méxico y bien amigos entonces aquí tenemos dos botones llave ciudad de méxico cdmx para solicitar el apoyo si ustedes dan clic aquí los va a redirigir a esta página es muy importante que que presten mucha atención estoy seguro que ya varios de ustedes conocen el proceso de realizar este este apoyo de poder solicitar este apoyo y pues no tiene tanto conflicto no es tan complicado miren porque sinceramente es la única página que les abre aquí aquí está requisitos para inscribir de inscribirme estos son los pasos que debe seguir para ser beneficiario de esta acción social ten a la mano primero inicia sesión o regístrate en llave ciudad de méxico inicia sesión o regístrate en llave ciudad de méxico en lo segundo está identificación oficial será indispensable tener una identificación oficial vigente y comprobante de domicilio con una vigencia máxima de tres meses aquí hay otro botoncito que dice inicia sesión si ustedes dan clic aquí los va a redirigir a lo siguiente los que ya cuenten con una cuenta obviamente un usuario pues ya van a iniciar sesión esto es para quienes ya están registrados y para las para los que no están registrados aquí tenemos otro botoncito que nos dice creación de usuario así que si ustedes dan clic aquí vamos a redirigir redirigirnos a esta página amigas y amigos es muy importante esto sinceramente no les puedo dar un ejemplo como tal completo porque no cuento con los datos suficientes pero miren la información de sus datos personales aquí está lo que les pide es la página oficial como estamos viendo creación de usuario registro de datos de usuario información personal que es con la curva aquí ya a la hora de poner su curva pues ya les va a aparecer sus nombres completos su sexo fecha de nacimiento y la información de domicilio que viene siendo el código postal de donde ustedes se encuentren su estado su alcaldía municipio y su colonia de esta manera ya se pueden registrar espero querido queridos amigos que no tengan alguna duda referente a esto de igual manera les comento la información viene muy clara viene muy específica lo único que ya tienen que hacer nada más ustedes es realizar su registro o solicitar el apoyo en caso de que ya se encuentren registrados si tienen alguna duda dejen sus comentarios de igual manera trataremos de conseguir algunos datos que nos pudieran este hacer el favor para poder realizar un ejemplo de acuerdo a solicitar este registro como es en la ciudad de méxico tiene que ser una persona de ciudad de méxico pero estoy seguro que todos ustedes van a poder realizarlo sinceramente los requerimientos vienen muy completos lo único que tienen que hacer ustedes es realizar su registro y los que ya tienen su cuenta pues solamente iniciar sesión y solicitar el apoyo esto es convocatorias méxico y nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho hasta pronto